Entre estrellas voy, fluyendo en paz Luz de mil colores, espacio sin final Planetas veo yo, ritmo en mi ser Energía pura, viajes sin ordenar Galaxias surgaré, con luz de eternidad Sueño espacial, siente la inmensidad Cometas danzan ya, siguiendo mi compás Gravedad se va, en este viaje liberal Lébulosas cruzaré, mundos descubriré Ritmos elélectrónicos, cosmos en mi piel Galaxias surgaré, con luz de eternidad Sueño espacial, siente la inmensidad Música 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 Música